¿Qué onda bros? ¿Cómo están? Algunos de ustedes me han estado pidiendo que preparemos bebidas con vodka y el día de hoy les tengo una especial con vodka absolute mandarin, está deliciosa. Vamos a ver los ingredientes. Vamos a agregar a nuestro shaker una onza de jugo de limón, dos onzas de absolute mandarin, tres onzas de jugo de naranja y finalmente una onza de jarabe natural. Ahora sí vamos a mezclar la abelita. Para servirla me voy a ayudar de un colador. Muy bien vamos a ver cómo quedó nuestro vodka mandarin. ¡Buenazo! Si les gustó este video denle like, suscríbanse, activen la campanita, síganme en mis redes sociales y recuerda que las recetas como las reglas están para romperse.